Este día traigo una gran rutina No, voy a salir así ¡Pum! ¡Oh, joder! Se me olvidaba que aquí estábamos ustedes En este gran día vamos a iniciar una rutina desde casa Una prueba rusa que mire por ahí Sin más que hablar, empecemos con esta fucking sacadera de mierda ¡A ver, va! 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 ¡A ver, va!